Bien, pues tenemos que aunque estuviéramos con 20 años y estuviéramos el mejor momento de quedarnos embarazados, tan solo tenemos una probabilidad del 33% de quedarnos embarazados por ciclo. Entonces, bueno, como 20 años ya no tenemos, vamos a ver qué sucede si tengo 30 años. ¿Qué probabilidad tengo de quedarme embarazada en ciclos futuros? Hemos bajado ya a un 20%, ¿vale? Es decir, hemos pasado 10 años y hemos pasado de 33% a 20%, ¿vale? Pero en fin, estamos hablando de la importancia de la edad. Vamos a ver qué sucedería en una mujer que tiene 40 años. ¿Cuántas posibilidades tengo de quedarme embarazada? o 40 años. Eso. Ahí ha sido aplastante. Sabemos que tenemos muy pocas posibilidades de quedarnos embarazados, ¿vale? Tan solo un 5%. Bueno, estaremos aquí en la tecnología, no se siga, nos permitan manteneros conectados, por si acaso lo había puesto en preguntas. ¿Vale? Entonces, hemos visto y sabemos todos que conforme aumenta la edad de las mujeres, aumenta también la tasa de abortos desde un 12% con 20 iguales.